Así es, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Me encuentro ya con Jair Mesa, el excomisionado de policía, portavoz de los despachos de seguridad. Con respecto a este hombre que es captado en video cerca de la Policía Nacional haciendo disparos, ¿pertenece a la institución? ¿Anda un policía de civil, reguardando el área también a los ciudadanos? ¿O qué fue lo que sucedió en este caso? Sí, muy buenas noches. Creo que es oportuna la aclaración. Ya la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, a través de un comunicado que se leyó públicamente, dimos a conocer que ningún miembro de nuestra institución porta armas letales. Todos los equipos tácticos que están para este tipo de temas usan armas autorizadas y que están dentro de los protocolos, siempre respetando los derechos humanos. Bueno, esta persona que se mira en algunos videos que dispara, fue identificado, ya se ubicó, ya está en sede policial, está en ese proceso investigativo para determinar el por qué él estaba en el lugar y determinar si tuvo responsabilidad en donde sale una persona herida y que está en este instante en el hospital escuela. ¿Se descarta entonces que pueda pertenecer a la unidad policial? Bueno, podemos decir fehacientemente que no es miembro activo de la Policía Nacional de Honduras. Sí investigar si es miembro de otras entes de seguridad, ya puede ser de la municipalidad o otros. Así que es parte de ese proceso investigativo y cuál lo vamos a dar a conocer como parte de la transparencia que tiene nuestra institución. En pocas palabras, ¿se podría decir entonces que podría formar parte de la Policía Municipal este individuo? Es muy probable, ¿verdad? No se descarta. Recordémonos que en el lugar donde ocurrieron los hechos hay seguridad por parte de la Policía Municipal, hay seguridad también por empresas privadas. Así que es parte de esa investigación que nosotros vamos a hacer si se le decomisó un arma de fuego y el cual también se van a hacer los análisis respectivos para determinar si esta arma fue o no fue disparada. Ahora bien, parte de nuestro equipo, de nuestros compañeros han sufrido daños este día atacados por manifestantes y se han identificado ciertos perfiles. ¿Cómo avanzaría la investigación con respecto a estos hechos delictivos? Bueno, también pudimos observar, ¿verdad? Desafortunadamente se dio este hecho. Es importante la denuncia a través de la Policía de Investigación y el Ministerio Público para establecer investigación, identificar a las personas que cometieron estas agresiones y también poner a la orden de los tribunales. También tenemos un recuento de los negocios que han sido saqueados, de las estructuras dañadas que usted nos estaba mencionando. ¿Puedría hacernos el recuento nuevamente, ya que lo realizó otras cámaras? Bueno, durante este día se registraron 61 protestas a nivel nacional, la mayoría fueron pacíficas, las violentas se registraron en la capital de la República, hubo varias infraestructuras dañadas, tanto públicas y privadas, las instalaciones del proyecto hidroeléctrico El Petacón le ocasionaron daño, dos edificios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, donde lo incendiaron, un edificio de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel, tres negocios del centro de la ciudad, se registraron dos saqueos, uno en la agencia VAC y otro en Electra. Hubieron cinco personas detenidas que están en proceso de investigación, este producto de las manifestaciones violentas en la capital, hubieron tres vehículos dañados, se registran dos ciudadanos lesionados, así como cuatro funcionarios policiales que están también lesionados y que están en centro asistencial. ¿Cuántas bombas lacrimógenas se utilizaron este día? Bueno, eso hay que hacer el recuento, cada comandante lleva su inventario, así de que es parte de las operaciones que se realizan, aquí lo importante es identificar y que no hayan daños, ¿verdad? Tanto en la propiedad pública y privada, se utilizan estos métodos disuasivos que son autorizados y como les repito, la Policía Nacional siempre respeta los derechos humanos, nuestros funcionarios y los equipos tácticos que están destinados para esto no usan armas letales. Hablando de armas letales y de respetar los derechos humanos, muchos niños transitaban junto con sus familias que no tenían nada que ver con las protestas, en este tipo de hechos, ¿cómo podría actuar la Policía Nacional en vista de proteger la vida de estos menores y de sus familias? Bueno, desafortunadamente cuando se dan este tipo de hechos hay daños colaterales, eso nosotros pues sabemos y cual también nosotros condenamos, ¿verdad? que hay este tipo de situaciones, así de que también hacemos un llamado a la población que esté pendiente de medios de comunicación para cuando ocurran este tipo de hechos no se expongan, ya que ocurren este tipo de incidentes y que les puede ocasionar un daño. Bien, muchas gracias. Compañeros, si no tienen consulta, retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital en cámaras de Roberto Sáenz, les informó Nirvana Velásquez.